Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Mireia Vega. En nombre de todos mis compañeros de Megarón, les damos las buenas tardes y el agradecimiento por acompañarnos un jueves más en nuestros webinars. Esperemos que este sea de su interés, esperemos que desaportemos algo. Como todos, la verdad es que los preparamos pensando en aquello que nos está haciendo falta también a nosotros. Es decir, los preparamos desde la conciencia de que todos tenemos mucho que mejorar. Y pues bueno, este tema no es la excepción. Tal vez incluso es uno de los temas esenciales en nuestro desarrollo y en nuestra evolución. Es el sabernos organizar mejor, el ser más productivos, más enfocados y demás. Vamos a dar inicio, por lo tanto, les recomiendo papel y pluma. Vienen muchos tips, vienen autores, vienen metodologías, vienen herramientas, de tal manera que a lo mejor es de tu interés captar alguna de ellas. Así es que recomiendo que tengan papel y pluma a la mano. Muy bien, pues vamos a dar inicio con una reflexión. Es genial trabajar desde casa, ¿no? Estamos todos felices porque tenemos muchísimo más control de nuestro horario, no nos tenemos que desplazar, no tenemos que correr de un lado al otro, no tenemos que salir de casa con tacones, este, corbata y demás aditamentos a las 7 de la mañana. No tenemos interrupciones no deseadas. Podemos conciliar perfectamente nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Eso es así, ¿es verdad? ¿Eso describe tu realidad hoy en día? Tal vez para algunos sí, pero para otros tal vez el escenario se ve distinto. Tal vez no es tan ideal como parece. Y les pregunto si están logrando en este momento los niveles de productividad personal que esperaban con un escenario así. Muchos deseábamos tener la posibilidad de trabajar desde casa, para algunos era posible, para otros no. Pero los que lo deseaban de alguna manera tenían esta expectativa de que todo fuera perfecto. ¿Están logrando los niveles de productividad que querían? Esa es la primera pregunta que les quisiera hacer. Y les voy a hacer otra después, que todavía creo que es más profunda. ¿Los habían logrado antes? Es decir, antes de este regreso a casa forzoso a trabajar, ¿ya eran tan productivos como ustedes querían? ¿Ya habían logrado los niveles óptimos de eficacia personal, de gestión del tiempo, de productividad que tanto anhelamos? Ahora tal vez nos quejamos de que no es tan fácil, pero en realidad lo era antes. Esta reflexión me lleva a admitir que hemos diseñado este webinar pensando no solamente en el trabajo desde casa, porque sería una propuesta muy parcial, sino que hemos diseñado este webinar pensando realmente en la productividad personal, porque ésta era ya un problema desde antes. Si no un problema, una oportunidad. Tal vez nuestro reto, desde casa, fuera de casa, trabajo remoto o local, desde cualquier circunstancia, nuestro reto, perdón, es gestionar mejor nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra atención para conseguir mejores resultados. Tanto a nivel personal, a nivel profesional, a nivel profesional, de tal manera que logremos alto nivel de satisfacción y motivación. Ese es el reto con el cual hemos iniciado este trabajo, buscando herramientas, buscando posibilidades, recomendaciones que nos ayuden a esa mejor productividad personal. Y vamos a empezar con algunas reflexiones. ¿Qué es la productividad personal? La productividad personal es en realidad la relación entre el resultado que queremos y el tiempo invertido para lograrlo. El objetivo es sacar el mayor provecho posible al tiempo que disponemos, con tal de maximizar los resultados que estamos obteniendo. La primera reflexión con la que me gustaría que se quedaran es que la productividad de la que tanto hablaremos a partir de ahora no es un destino. No hay el momento en el que digas, ya, llegué, soy productivo, lo logré, llegué a mi nivel, ¿no? No, es un camino, es una forma de vivir, es una forma de trabajar, forma en la cual estaremos constantemente haciendo ajustes, mejorando. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo cambia, nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Por lo tanto, todas las recomendaciones que hoy verás y que algunas de ellas tal vez incorporarás, probablemente requieran cambios conforme va pasando el tiempo. Esto tiene que ser un proceso vivo, un proceso tan vivo como estos tres elementos que es importante que definas. Tu visión de vida, tus objetivos, tus valores. En la medida que tengas claro qué quieres, quién eres, para dónde vas, qué es importante en tu vida, te va a empezar a ser más fácil fincar, o fincar, perdón, los pilares de tu productividad personal. De lo contrario, es únicamente arreglar la agenda. Y eso en realidad es muy pobre, si lo que queremos es una verdadera productividad personal. Vamos, por lo tanto, a diferenciar dos conceptos, los dos importantes, los dos necesarios. El primero es la gestión del tiempo. Cuando hablamos de productividad personal, inmediatamente nos va a la gestionar el tiempo. La agenda, la lista, los pendientes, cuánto terminé hoy, cuánto me quedo pendiente para mañana, a qué hora empecé, a qué hora acabé, trabajé el sábado, me desvelé ayer. Todo eso tiene que ver con la gestión del tiempo. Y lograr una gestión efectiva del tiempo nos va a permitir una organización eficiente de nuestra vida, importantísima. Pero no podemos dejar de lado el letrero que tenemos a la derecha, productividad personal. Ese es en realidad el objetivo a lograr. Esa es en realidad la meta que me gustaría que trabajáramos en esta charla del día de hoy, lograr una máxima eficacia personal. Para ello vamos a distinguir justamente estos dos principios. La gestión del tiempo es ese proceso de planeación y ejercicio del control que tenemos de este recurso tan importante. Ese recurso que, como nos han dicho siempre, nunca regresa, se te va entre las manos, no lo puedes retener, no lo puedes contener, no lo puedes ahorrar, solo puedes usarlo sabiamente. De tal manera que el proceso de planeación y ejercicio del control del tiempo será importantísimo y por supuesto que le vamos a dedicar tiempo. Es imprescindible controlar y aprovechar mejor nuestro tiempo. Pero el otro concepto del que hablábamos, la productividad personal, va más allá de la gestión de nuestro tiempo. Tiene que ver con la gestión de ese otro recurso que no podemos tampoco multiplicar, que es nuestra atención. Es un recurso escaso, igual que la energía. Nuestra energía, nuestra capacidad de reaccionar también es limitada. Nuestra atención y nuestro tiempo son limitados también. La gestión de nuestro tiempo tiene que ver justamente con esa planeación y organización del tiempo. La gestión de la atención, a qué le dedico tiempo, en qué me enfoco, en dónde estoy trabajando, eso será fundamental para nuestra productividad personal. Eso es tal vez la parte más importante del tema de hoy. Preparar, planear, prever, decidir. La productividad personal tiene que ver muchísimo más con la toma de decisiones. Qué vale la pena, qué no vale la pena, en qué me enfoco y qué dejo. Finalmente, el resultado final, lo que queremos a través de las técnicas que vamos a compartir, es el máximo aprovechamiento del tiempo hacia los resultados que esperamos. Es la suma, por lo tanto, de eficacia, que es hacerlo lo correcto y de eficiencia. Hacerlo en el menor tiempo posible, en el menor consumo de recursos, con el mínimo desgaste posible. Esa es en realidad la productividad personal. Y los quiero dejar aquí con una frase que me encanta de un griego, como todos, ellos ya lo dejaron todo escrito, ellos ya lo descubrieron todo en realidad. Decía Epicteto, te conviertes en lo que le das a tu atención. Dime en qué estás enfocado. ¿Dónde está tu atención? Y te diré quién eres. Y si no, cuando menos te diré quién serás. ¿Dónde estamos enfocados? ¿En temas de escasez, en problemas, en críticas, en desgaste? ¿O estamos enfocados en crecimiento, en posibilidades, en cambio, en evolución, en innovar, en proponer, en, como decía Monserrat en el webinar de la semana pasada, reinventarnos? ¿A qué le das tu atención? Eso es lo que eres. O si no, por lo menos, eso es lo que serás, en lo que te convertirás. Y esto será fundamental para hablar de productividad personal. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Metodologías? Muchísimas. Aquí algunas. Si se fijan, imposible de contenerlas todas. Todas ellas importantes. Todas ellas proponen algo interesante. Las hay como la de Getting Things Done, que estoy viendo aquí abajito, que esta lleva ya varios años. Y hay otras que son mucho más novedosas, mucho más actuales. Aún ya sí, Getting Things Done fijó las bases de muchísimas que retoman y usan también. Es decir, metodologías hay infinitas. No vamos a centrar esta charla en ninguna de ellas en concreto, pero sí vamos a tomar de muchas de ellas para sacar algunos principios que nos pueden servir en general. Ahora, tengo liga a todas estas metodologías. Con toda honestidad les digo, si alguien quiere las ligas de todas ellas, les mando un documento donde ya están los hipervínculos y pueden acceder a cada una. Y ustedes mismos ir buscando lo que te sirve de cada una de estas herramientas, más otras 30 que pudiera haber seguramente y que no conocemos. Así es que una de las inquietudes que les dejo es, exploren, busquen herramientas que les funcionen. Todos somos distintos. Cada quien tiene un estilo de organización y de gestión diferente. Los hay creativos, los hay estructurados, los hay muy planeadores, los hay muy relacionadores, los hay muy analíticos. Los hay que buscan cambio constante, ideas, capturar ideas y darle seguimiento y los hay que prefieren algo mucho más estructurado. Por lo mismo, la misma herramienta no las servirá a todos. Por lo mismo, las recomendaciones que vamos a compartir no te servirán todas. Lo que te sugiero es que atrapes, apuntes y apliques las que creas que sí te pueden servir a ti. Vamos a empezar dentro de todo este mapa de metodologías a compartir cinco principios que suelen ser comunes a cuando menos la mayoría de ellas. Una de ellas, y justamente esto lo propone Getting Things Done, te dice, no trates de recordar todo. No hay un solo estudioso del tema de productividad, no hay uno, al menos que yo haya leído, que te diga, por favor, desarrolla tu memoria. Por favor, trata de recordar todo, todo, todo. Datos, fechas, citas, compromisos. Por favor, memorízalo. Haz ejercicios de memoria. Nadie te dice eso. Todo el mundo te dice justo lo contrario. El esfuerzo que tú inviertas en memorizar, retener los datos, es un consumo de energía que le vas a quitar a otra cosa. No vale la pena. Apúntalo todo. Registra todo. ¿En dónde? En donde tengas. En tu cuaderno. De hecho, muchos recomiendan cargar siempre un cuaderno. Hay un montón de aplicaciones en el celular, en la computadora, Evernote, OneNote, a través de Google Drive, de las que quieran. Usa lo que más te funcione. Usa la que mejor sea para ti. Yo tenía una amiga, tengo una amiga, que tiene el hábito de, en cuanto se le ocurre algo, se manda un mail a sí misma. Agarra el celular y se manda un correo. Y cuando ya tiene tiempo, llega a la oficina, ve todos los correos que se mandó y ahí estaba todo apuntado. Yo, por ejemplo, grabo voice notes. Voy manejando y me acuerdo de algo, lo grabo. Y ya luego lo escucho y lo apunto. Ese seguro lo usan muchos de ustedes también. Como sea, pero capturen. Y importante, el sistema tiene que ser accesible. Es decir, a la mano. Celular, cuaderno, como sea. Pero ese es un principio que todas las reglas, perdón, todas las metodologías proponen. Ninguna te va a proponer. Por favor, memoriza todo. Al contrario. Siguiente, no te sobresatures. Tampoco no hay ninguna herramienta que diga llena tu vida, llena tu día de 500 cosas. Y si no logras 500, eres un desastre. Lo contrario. La primera receta para la frustración es pretender hacer 14 cosas y terminar el día habiendo hecho 5, que en realidad eran las posibles, y sentirte un fracasado. Por lo tanto, seamos realistas. Tendemos al sobrecompromiso y tendemos a sobre, más bien, subestimar el tiempo necesario para hacer una tarea. Y eso nos lleva a pensar que esto lo hago en media hora, esto en 20 minutitos, esto en 10 minutos está hecho, estas otras dos cosas en otras 10 minutos. Al final no es la realidad y eso te lleva a mucha decepción. Obsérvate y lleva registros de tus tareas, de tus hábitos. Por ejemplo, preparar para nosotros un webinar como este representa más o menos como un día y medio de trabajo. Pretender que lo voy a hacer en dos horas es engañarme a mí misma. De tal manera que es importante que sepamos en realidad cuánto tiempo le tenemos que dedicar a cada cosa. Hay aplicaciones que te permiten cronometrarte. Claro, también hay cronómetros, no nos complicamos la vida. Pero hay aplicaciones como Toggle, que tú vas diciendo tal tarea y pum, la cronometras y queda registrada. Tal tarea. Y te vas cronometrando durante una o dos semanas de trabajo para después poder hacer un análisis. También puedes tener un cuadernito y una pluma y logras lo mismo. Pero es importante no sobresaturarte y conocerte. Otro, planea y anticipa. Todas las herramientas nos hablan de anticiparnos, de no reaccionar, sino de planear. Como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, las batallas se ganan antes de pelearlas. Y dentro de nuestra gestión del tiempo no es una excepción. De anticipado podemos saber si la vamos a perder o la vamos a ganar, dependiendo del esfuerzo puesto en planear y en anticipar. Cuida de ti. Esa es otra de las recomendaciones que tienen la mayoría de las herramientas o cuando menos la mayoría de los coaches de efectividad personal, de productividad. La mayoría dicen cuida de ti. Y los expertos o cuando menos aquellas personas que en lo personal más admiro en la capacidad de gestionar su tiempo, tipo Bill Gates, por ejemplo, también tienen la recomendación de duerme tu tiempo, pero levántate temprano. Eso es también un factor común a todas. No inventemos el hilo negro. No hay ninguna herramienta de productividad o metodología de gestión del tiempo. Que te diga, maximiza tu día, duerme tres horas, sé un faquir, no comas, no duermas, dedícale 23 horas al día al trabajo. Nadie te recomienda eso. Justo lo contrario. Ahora, no hay que ser actuario para sacar esta cuenta. Nos piden que durmamos más y nos piden que nos levantemos antes. Por matemática pura, nos tenemos que dormir más temprano. Esa es una acción inobjetable en el arte de ser más productivo. Y por último, un principio general, mantengámonos conscientes. Esa era la recomendación que les venía haciendo. Obsérvense. Cada uno tenemos un estilo distinto a la hora de ser productivos. En lo personal soy muy estructurada, me gustan las cosas, pero he conocido gente que si trato de aplicarle mi estilo, me mata, se muere. ¿De acuerdo? Vi ahora que inició la cuarentena una casa en España, una familia. Lo vi en YouTube, creo. Una familia que, pues con toda la buena fe, ¿verdad? Mostraba al mundo cómo estaban organizando su rutina dentro de casa. Y decían, a tal hora desayunar, a tal hora ejercicio. Había niños en casa. Entonces, a tal hora jugar, a tal hora la tarea, a tal hora comer, a tal hora juegos de mesa, ¿no? Lo tenían así todo, todo, todo. Y yo lo vi y dije, qué bonito, ¿no? Bueno, veían los comentarios de la gente y decían muchos, si yo viviera con una familia así, me doy un tiro. Me muero. Es el infierno puro, ¿no? Decían algunos. Digo, qué curioso que para algunos es tan fantástico que hasta lo publican y lo comparten con toda la buena fe. Y para otros sería un horror una organización así. De tal manera que no hay de otra más que conocernos y ir haciendo ajustes. Tu vida va cambiando. Tu vida cuando eres soltero, cuando eres recién casado o vives en pareja, cuando tienes hijos, cuando tus hijos crecen, cuando tu trabajo tiene demandas distintas, tu vida cambia. Por lo tanto, tu forma de gestionar y de ordenar tu vida y de ser productivo también pudiera cambiar. Es distinto estar en el pico de tu productividad a estar jubilado. Y no por no, por estar jubilado no vas a organizar tu tiempo y lo vas a llenar de cosas ricas, productivas, interesantes y apasionantes que hacer. Ahí admiro enormemente a mi suegro, por ejemplo. Una persona productiva, una persona siempre está haciendo cosas, siempre está generando valor, siempre está organizado, siempre tiene tiempo para escuchar música, para componerla, para pintar, para limpiar, para nutrirse. Eso es en realidad lo que tenemos que hacer. Irnos adaptando a nuestra vida y ajustando también nuestra forma de organizarnos. Ahora sí vamos a empezar formalmente con la parte más fuerte del webinar. 15 recomendaciones para la productividad personal. Y decidí decirles de una vez para que no se cansen. Son 15. Ahí les van. Y al final vamos a hablar de recomendaciones específicas para las personas que estamos trabajando desde casa. ¿Y por qué los separé? Porque las 15 primeras aplican para todos y para todo. No quise solamente pensar en el trabajo desde casa. Aplican siempre. Y hicimos un apartado para algunos tips adicionales para el trabajo desde casa. Por supuesto, pudiera haber muchísimos más. Incluso yo los invito, ya que tenemos ahí el chat abierto, si alguien tiene un tip que le funciona, una buena práctica que ha demostrado para ustedes ser efectiva, por favor, escríbanla. Porque créanme que no está todo escrito, no está todo dicho. Y podemos aprender muchísimo unos de otros. Así es que seamos generosos y ahí pongan tips y seguro que a alguien les servirán. A lo mejor hasta más que los que tenemos aquí preparados. Entonces voy a empezar con las 15 recomendaciones. No llevan un orden particular, pero la primera sí es tal vez la primera. Contextualízalo. Tu tiempo, tu productividad. ¿En función de qué? ¿En función de qué objetivos? Creo que la foto es más que lo cuente. Construye una visión clara de lo que quieres conseguir. Necesitamos tener objetivos al año, objetivos al mes y objetivos a la semana. La unidad del tiempo semana es una unidad magnífica para nuestra productividad personal. Tenemos 52 semanas al año. Es la unidad ideal de gestión del tiempo y de organización. Pero no podemos tener solo la visión a una semana y renovar la siguiente semana. Necesitamos tener mayor plazo, visión mensual. Y esos meses tienen que tener un sentido, tienen que tener un contexto en función de qué? De una visión cuando menos anual. Y es muy seguro que ese año tenga un contexto en función de tu visión de vida. ¿Quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? Sé que eso es un trabajo mucho más ardo de lo que parecía un tip, ¿no? Pero en realidad hay que hacernos las preguntas clave. ¿Conoces las metas que tienes que lograr este mes? Y me voy a ir más sencillito. Ya estamos a jueves. ¿Conoces con claridad las 10 cosas que tenías que hacer esta semana? Es muy común que le pongamos la diana a lo que hicimos, ¿no? Es decir, trabajo, trabajo, trabajo. Llegó el viernes y aquello que logré, esos eran mis objetivos previos. Eso es hacernos trampa. Definamos con claridad qué queremos. Dice Brendan Burchard, un gran coach en términos de productividad personal que me gusta mucho. Dice él, sin claridad no hay cambio. No podemos aspirar a cambiar y evolucionar si no tenemos claro qué queremos. Y dice él también, sin metas no habrá crecimiento. Entonces, no hay manera de hablar de productividad personal sin hablar de este punto. Les quiero compartir dos herramientas aquí que les pueden servir. Una más desde el ámbito empresarial. Este libro de Sean Covey, Las cuatro disciplinas de la ejecución, muy bueno, muy práctico, muy concreto. Es el hijo de Stephen Covey, para los que les suena el nombre. Y él habla en esta, en este libro de cuatro disciplinas. La primera de esas disciplinas, es la única que voy a mencionar, es determina las metas crucialmente importantes. En español MSI, en inglés le pone WIT. Dice uno de los grandes enemigos de la ejecución de la estrategia es el trabajo diario. Él habla más de la empresa, pero creo que aplica. Paradójicamente, toda la energía que consume el torbellino del día a día de la operación, es lo que impide a la organización ejecutar ideas nuevas y mantenerse enfocada para que cada equipo avance. Digamos que estas metas crucialmente importantes equivaldrían a nuestro objetivo, nuestro plan de vida en términos personales. En términos de qué vamos a medir nuestra efectividad. Y otro libro que les recomiendo mucho para este propósito es el de Brian Tracy, Máxima eficacia. Él habla de, no sé si son cinco o seis ámbitos de vida en los que vale la pena fijar objetivos y fijar metas. Se los recomiendo mucho. Es un sistema de planeación integral, muy estructurado, muy útil para todos aquellos que digan, visión de vida, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué? ¿Por el dinero, por la salud, por la familia, por el trabajo, por lo aprendizaje, por lo intelectual, por lo profesional? ¿Por dónde empiezo? Bueno, este libro te lo estructura. Por supuesto que hay muchas más propuestas literarias para esto, pero esta es muy práctica y es alguna de las propuestas que les hacemos. Siguiente, el dos. La famosa lista de cosas pendientes. ¿Quién no tiene una lista de cosas pendientes? Todos. ¿Cuántas cosas hay ahí apuntadas? Miles. Miles. Al menos en la mía. Nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Por qué? Porque en realidad está hecho para nunca acabarse. La famosa to-do list no es que sea mala. De hecho, la mayoría de los autores recomiendan apunta, apunta, apunta y prioriza. Stephen Covey, con su método Covey, incluso te dice ponle letras y luego ponle números. ¿Recuerdan esa metodología? Bueno. Ahora, el problema, y cada vez más autores evitan que este sea el único método de productividad personal. ¿Por qué razón? Por esta. Porque la lista nos aplasta. Porque es eterna y porque nunca la acabas. De hecho, bueno, las personas que se dedican a esto y que pueden ser suficientemente ociosas como para hacer una encuesta, han determinado que el 41% de las cosas que apuntemos en esa lista no lo harás nunca. ¿Tienes cosas ahí que ya se han hecho viejas? Yo sí. Tengo cosas ahí que ya por costumbre las voy dejando, pero no las he hecho y a lo mejor es que no las tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, no que esté mal esta lista, pero no va a ser efectiva, a menos que hagas esto. Esta lista la pases al calendario. Programes y asignes tiempo, momento, concreto y lugar, si es necesario, para hacer cada una de las cosas que tienes que hacer. Punto. No hay secretos. Tan no hay secretos que, señores, llevamos años aprendiendo o al menos sabiendo hacer esto. Les voy a mostrar una foto y me digan si no les suena conocido. ¿Les suena esto? De 11 y cuarto a 11.45 el recreo, comer, clase de matemáticas, ciencias sociales. Claro, el calendario escolar. Este método le llaman time blocking, es decir, el bloqueo de tiempos para cosas concretas. En nuestra actualidad hoy en día no lo haríamos así. Se parecería más a esto, a nuestro calendario, donde vamos a ir poniendo, estamos acostumbrados a poner en ese calendario citas. Es más, las citas que nos ponen otros. ¿Estamos de acuerdo? Pero no lo hemos usado a veces para bloquear nuestro propio tiempo productivo. Tiempo para estudiar. Tiempo para hacer ejercicio. Tiempo para desarrollar ese proyecto. Tiempo para prever los recursos para ese otro proyecto. Tiempo para, ¿estamos de acuerdo? Tiempo para el papeleo. Tiempo, es decir, usemos el calendario. El calendario está a nuestra disposición. Esta herramienta como concepto se llama time blocking. Construye bloques de tiempo. Los expertos te recomiendan tiempos entre 30 minutos, una hora. En el ejemplo que les estoy poniendo que tomé al azar, hay bloques de dos, tres horas. Por supuesto que si es necesario se ponen. Pero tu propio tiempo recomiendan tiempos o bloques de 60 minutos. Incluso hay un autor que les mencioné hace un ratito que él menciona bloques de 50 minutos. Verán de todo. Hay un sistema Pomodoro que propone bloques de 25 minutos. Así es que nadie se va a poner de acuerdo. Pero vayámonos a una hora. Es un poquito como el estándar. Media hora, una hora. Tareas concretas. Asegúrate que este programa tenga oxígeno. Que tenga tiempos. Que tenga, de alguna manera, fluidez entre actividades. No las programes de forma muy rígida porque, como cuando vas al médico y se tarda con el primer paciente para cuando el paciente 14 que eres tú te toca, ya ya son dos horas de retraso. ¿Verdad? Bueno, eso nos pasa en la consulta del médico. También nos pasa aquí. Trata de programar con holgura. Sé realista con el tiempo que requieres para cada actividad y dale un poquito más de tiempo. No te engañes a ti mismo. Revisión de correos. 20 minutos. No sé si con 20 será suficiente. Elaborar el reporte mensual de no sé qué. 15 minutos. No. Ponle media hora. Y si planeas media hora, ponle una hora. Y vete midiendo para que vayas ajustando y aprendiendo de ti mismo. Esa es, por lo tanto, la segunda recomendación. Programa también tu tiempo personal. Para estudiar, leer, para el ejercicio. Lo que para ti sea importante. Recuerden lo que decíamos. ¿Dónde quieres poner tu atención? Tercera recomendación. Breaks cada hora. Descansos. El tiempo de descanso es fundamental. A ver, yo decía antes, tenemos tres recursos limitados. No sé si se acuerdan. El primero, el tiempo. Siempre nos han dicho eso y es verdad. La atención. Y el tercero que mencioné, si alguien se acuerda, la energía. La energía se te va acabando. La cosa es que para cuando te das cuenta que tienes poca energía, es porque ya te duele el cuello, porque ya estoy torcido, porque ya me cansé, porque ya me duelen los ojos, porque ya no me hallo, porque ya llevo tres horas con este reporte y no lo saco, porque ya me estoy torpe, porque ya me estoy equivocando. ¿Les ha pasado eso? Bueno, tu energía tiende a cero. La cosa es que para cuando te das cuenta, llevas mucho tiempo en el deterioro. Y ese tiempo ha ido restando productividad y eficiencia a tu trabajo. No te has dado cuenta hasta que ya las señales son tan alarmantes que tomas consciencia de ello. Pero tu cuerpo lo notó desde mucho antes. Las recomendaciones, evita que eso pase. Mantente arriba. ¿Cómo te mantienes arriba? Descansa. Cada hora, y pon tu relojito. Yo sé que se requiere mucha disciplina, pero créanme, yo lo he hecho y me funciona. Cada hora o cada 50 minutos, haz un break. Y en ese break, no quiere decir que te vayas a desayunar, salgas a correr, no necesariamente. Simplemente levántate de la silla, camina o salta si necesitas, eso te revitaliza, te estiras y te hidratas. El agua es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Esa es de las mejores recomendaciones y más sencillitas que, créanme, que dan resultado y que podemos seguir todos. Hay algunas recomendaciones complicadas. Esta es muy sencilla y te va a mantener productivo y eficaz durante muchísimo más tiempo. Lo que recomiendan el sistema Pomodoro, por ejemplo, te dice, des tres descansos chiquitos y luego uno largo de media hora. Bueno, eso ya es muy sofisticado, como cada quien vea. Si sientes que necesitas un descanso más largo, 15 minutos, media hora, salir a caminar, lo que sea, por supuesto hay que escuchar al cuerpo y hay que dárselo. Pero esta recomendación es aunque sientas que no lo necesitas. Ese es el secreto. Aunque no lo necesites, hazlo, porque en el fondo lo vas a necesitar y la idea es que no lo notes. Muy bien, ¿vamos bien? Espero que sí. Llevamos tres. Cuatro. Lo decíamos antes, anticipate. Y una de las formas más eficaces de anticipación que también les puedo compartir, que en ese sentido he probado, es desde el viernes programa el lunes. Es tremendamente eficaz. ¿Por qué? No sé si les pasa, pero de repente el lunes amaneces y no sabes ni a qué te dedicas ni en qué trabajas. Es decir, a veces el fin de semana te resetea de tal manera que el lunes dices, ¿qué tenía yo que hacer esta semana? ¿Cuándo tienes la claridad más fina de lo que vas a tener que hacer la próxima semana? El viernes cuando cierras tu semana. Porque estás metido en los temas, estás involucrado, tienes muy claro, esto me faltó, que no se me olvide y esto lo programo. Entonces es una buena recomendación. No es indispensable, pero créeme que es un muy buen principio. Antes de terminar tu viernes, haz un cierre. Dedícale 20 minutos, no necesitas más. En esos 20 minutos, haz un balance que logré en función de los objetivos que tenía, que me faltó, que aprendí, que ajustes y ahora sí, como se ve la siguiente semana, planea, pon tus espacios, orgánízate. Te va a llevar muy poquito tiempo porque lo tienes todo muy presente. Si te vas, tienes sábado y el domingo y empiezas el lunes, créeme que vas a acabar reaccionando a muchas cosas que no te acordabas. Aquí les quiero compartir otro autor que me gusta mucho. Este libro un día lo descubrí y la verdad es que ha sido un hallazgo, la estrategia McKinsey. Es de un autor que, consultor de la, consultora McKinsey, como su nombre lo indica, y él hace un libro acerca de estrategias para mejorar tu éxito en el trabajo, etcétera, y habla de cuatro temas. Uno de los temas que habla es la productividad personal, justamente habla de las relaciones y de otras cosas. Pero en el tema de la productividad, él comparte una práctica que él tiene. Yo le he probado en muchas ocasiones, varias semanas lo he hecho durante mucho tiempo y me ha funcionado. Así es que se los voy a compartir. Cuando planees tu semana adicional a lo que veníamos diciendo, él hace una hojita como esta, la divide en cuatro. En el primer cuadrante de aquí, habla de sus objetivos para esta semana. Es decir, lo más importante, lo que decíamos antes, ¿qué no puedo dejar de hacer en esta semana que viene? Es esto. Recomienda también, y me parece muy sabio, en otro cuadrante, lo que vas a tener que hacer la otra semana como para que puedas ir anticipando ciertas cosas. Si vas a tener una entrega de un proyecto de muchísimo impacto la otra semana, más vale que lo tengas claro para poner ciertas cosas la semana anterior para evitar problemas de última hora. Ese es un poquito el secreto. Y las dos cuadrantes de abajo, uno sugiere el tema personal, que de hecho no lo he dicho, pero en el cuadrante, en el calendario, pongan las cosas personales, es el mismo tiempo, son las mismas 24 horas, no te engañes a ti mismo, lo vas a tener que hacer, prográmalo. Y entonces él le da un espacio, y luego le da un espacio, que eso es lo que más me gustó de este modelo, tus metas de aprendizaje para esta semana. Realista, lo que en verdad quieras hacer, terminar dos capítulos de tal libro, leer un artículo acerca de tal tema, ver un video en TED de tal cosa. Es decir, aunque parezca ridículo, vale la pena porque si no lo dejas de hacer. ¿Qué es para ti importante aprender en esta semana? Se las dejo también como una herramienta que creo que cabe y que muchos de ustedes pudieran aprovechar. Otra de las recomendaciones. Cuando organizes tu día, cuando organizes la semana, pero sobre todo ya dentro de cada día, identifica tu actividad más importante del día y hazla primero. Dicen los expertos en temas de energía y de atención que todos tenemos dos horas buenísimas de alta eficacia en nuestro día. Solo dos. El resto, bueno, más o menos nos defendemos, pero dos buenísimas. El problema que a veces, si no las identificas, si no las aprovechas bien, pueden ser dos horas dedicadas a contestar mails. ¿Estamos de acuerdo? O hacer tu cuenta de gastos. O a revisar no sé qué. Es una lástima. Entonces, identifica tu mejor momento, tus mejores dos horas. En mi caso son en la mañana. Hay personas que son más de la tarde. Dependerá. Pero dale tu actividad más importante y programala primero y asegúrate de hacerla. De hecho, justo le ponen un nombre, ¿no? More Important Task. To Meet. TMI, si lo decimos en español. Reconócelas y utilízalas sabiamente. Hay otro autor que te lo dice diferente. No te dice lo más importante, sino lo que más odies, lo que más difícil se te haga, lo más desagradable. Y es Brian Tracy con justamente este libro, Tráguese ese sapo o comas el sapo primero, ¿no? Esa es esa recomendación. Eso que te quita energía, que se me hace tan difícil, no sé ni por dónde entrarle. Eso que vas postergando, 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 hazlo ya. Programalo ya y quítatelo de encima. Esa es también una gran máxima de la productividad. Vamos a llegar a la postergación o la procrastinación, porque no hay manera de hablar de esto sin hablar de este tema. Reconoce tu principio de pareto, es decir, tu famoso 80-20. Dicen, ¿no? Este máximo de pareto, que aplica para muchísimas cosas. En términos de productividad, se dice que el 20% del esfuerzo que necesitamos o que invertimos en una tarea nos producirá el 80% de los resultados. Piensa en tu función principal. Piensa en el propósito de tu función, sea cual sea. Ya sea que seas un empresario independiente, ya sea que seas un comercial o alguien de operaciones o alguien de finanzas. Todos tenemos algo que lograr y todos tenemos justamente forma de identificar ese 20% de esfuerzo que me genera el 80% de resultados. Analízalo, piénsalo y atiéndelo. Trata de que tu semana tenga esta actividad muy presente y que tenga un lugar predominante. Tal vez esta incluso se parece a la recomendación anterior. Tu actividad más importante. Esta es una forma de identificarla. ¿Cuál te está generando? El 80% de tus beneficios, de tus resultados. Asegúrate de destinarle el tiempo de mayor calidad, mayor atención, mayor energía. Siguiente recomendación. También no hay manera de hablar de gestión del tiempo y productividad sin hablar de nuestro correo electrónico. ¿Verdad? Esta maravillosa herramienta que llevamos muchísimos años usando, de la cual nos sabríamos prescindir, pero que también nos consume tanto tiempo. Y no solo esto, sino también las redes sociales. Los expertos en productividad recomiendan asignar tiempos regulares para la consulta del correo. Hay quien recomienda dos veces al día. Hay quien recomienda tres veces al día. Pero realmente no creo que nadie pueda decir cuántas veces al día tú tienes que revisar tu correo. Porque la chamba de cada quien es distinto. Si tú temas atención a clientes, lo tienes que estar viendo a lo mejor cada hora o cada media hora. Entonces, pero detérminalo. Detérminalo en conciencia. Detérminalo racionalmente. Cómo me funciona mejor y cuánto tiempo le voy a dedicar y en qué momentos del día. Un nunca absoluto en términos de productividad personal. Nunca te sientes a empezar tu día abriendo primero tu correo electrónico. Antes de planear y antes de decidir qué es lo que tienes que hacer en el día. Es la mejor receta para descarrilar tu día entero. ¿Por qué? Porque vas a empezar a reaccionar a lo que los demás piden de ti. Mándame el reporte de no sé qué. Por favor, veamos tal cosa. Oye, pudiéramos hablar en algún momento y te vas a ir encadenando actividad tras actividad. Luego vas a terminar ordenando el correo. Luego vas a terminar etiquetando el correo. Vas a acabar borrando los que no te sirven y vas a perder toda tu mañana haciendo algo que no era relevante en ese momento. Programa tiempos, momentos especiales para el correo, pero nunca puede ser lo primero que hagas en tu día. Es una gran trampa. Otra gran trampa es la alarmita de que ya llegó un correo. Por eso ahí les puse Pavlov, ¿no? ¿Recuerdan el conductismo? Los perros de Pavlov que empezaban a salivar en cuanto escuchaban un timbre. Bueno, nuestra mente empieza a salivar cuando oímos el timbre de que ya llegó un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook o de Instagram o un mensaje al correo. En el momento que nos llega algo, inmediatamente se activa esa búsqueda de satisfactor inmediato y vamos a consultarlo. Evítate la trampa, no pongas alarmita, no pongas soniditos porque va a ser irresistible ir a consultarlo aunque sea quien te está vendiendo una Thermomix, ¿no? Entonces seamos muy cautos con este tema. Como les decía, recomendamos dos, tres momentos al día, pero esto dependerá de cada quien. Escuché el otro día a alguien decir, yo reviso mi correo una hora a la semana porque su trabajo es así y no necesita más. Entonces está perfecto. Cada quien tiene que saber. Y redes sociales. Ese es otro gran abismo en términos de tiempo. No son poco importantes y algunos dirán es que se pierde el tiempo. No necesariamente. Para muchos negocios la revisión de redes sociales, estar presente, saber qué está pasando es importante. Por supuesto que le vas a tener que dedicar tiempo. Pero igualmente racionalo, que sea consciente y que no sea un descarrilador de productividad como suele ser en ocasiones. Esta es una estadística de aproximadamente cuánto tiempo, cuántas horas pasan en los diferentes personas, en diferentes continentes, en las redes sociales. Dicen que en Latinoamérica 200 minutos al día. Me voy a ir negativa, me voy a ir de dos horas. Si le dedicamos dos horas a las redes sociales al día, señores, al cabo del año son 30 días de tu año en redes sociales, sin dormir y sin comer. Entonces cuidado con eso. Las redes sociales pueden ser un gran abismo de pérdida de productividad. Combate la procrastinación. ¿Alguien se identifica con esto? Posponer, posponer, dejar después, después algunas cosas importantes. Recomendaciones. Aquí podríamos hablar mucho, pero lo voy a concentrar. Primero, visualízate haciendo aquello que ya no quieres postergar más. Tu tesis, salir a hacer ejercicio, ordenar la bodega, lo que sea. ¿De acuerdo? Combate a tu futuro. Tú sabes que ese tú del futuro te va a hacer trampa. Combátelo. Combátelo visualizando con claridad la actividad, viéndote haciéndola y preparándotela. Planea, prepárate, pon tus tenis junto a la cama, prepárate las cosas para evitarte la trampa. Identifica el primer paso si es una tarea muy compleja. Entonces quiero empezar la tesis. A ver, lo que voy a hacer mañana es la lista de los cinco temas que quiero elegir. O voy a bajar dos autores, o voy a leer medio párrafo, lo que sea, pero fracciónalo. Comprometete verbalmente, díselo a tu familia, publica en las redes sociales, lo que sea, pero verbalmente exprésalo. Mañana voy a hacer tal cosa. Comprometete. Y, por ejemplo, en el caso del deporte, funciona muy bien buscar aliados y hacerlo juntos. Comparte el compromiso con otros. Es otra forma de evitarte la trampa del futuro. Novena, evita el exceso de reuniones. Yo sé que no siempre depende de ti, ¿de acuerdo? Pero en la medida de lo posible, sea efectivo en la programación de reuniones. Influye, si puedes, al menos en que sean más productivas. Tengamos una agenda, dediquémosle menos tiempo, preparámosla mejor. Trata de influir, al menos, si no puedes evitarlas. Aplica técnicas ágiles, ¿de acuerdo? Tiene muy buenos principios de juntas rápidas. Y fíjense esta frase de Richard Branson, hay pocas reuniones que tengan que durar más de diez minutos, dice él. ¿De acuerdo? Aquí alguien ya pintó, pero bueno, no importa. Optimiza tu tiempo. Aprende a delegar. Esa es otra indispensable. Ante la llegada de una tarea, si puedes, elimínala. Yo sé que está fácil, no siempre se puede. Si no la puedes eliminar, delegala. Si no la puedes delegar y te toca hacerla a ti, optimízala. Busca la forma de hacerla más eficaz. Y si no la puedes optimizar o en paralelo optimizarla, busca automatizarla. Esa es otra recomendación. En cuanto a delegar, ese es una de las famosas trampas, ¿no? Queremos hacerlo nosotros, el perfeccionismo. Es que como yo lo hago, no lo hará nadie. Es que en lo que le explico ya mejor yo lo hago, etcétera, etcétera. Son las explicaciones que nos damos. Dice una máxima de la delegación que si la otra persona lo puede hacer al menos con un 80% de calidad de cómo lo harías tú, delega. Ese debería ser nuestro criterio. Al menos el 80%. Con el 80%, suéltalo. No llegar al 100% porque nunca lo ha hecho. Entonces, dale chance y va a llegar al 100% y es más, lo va a hacer mejor que tú. Pero de entrada, velo soltando. Aquí en la parte de optimizar y automatizar, les quise compartir esta frase de Bill Gates que me gusta mucho. Que él elegía, decía, gente floja para hacer el trabajo difícil. Porque la gente floja no le gusta trabajar mucho. Va a buscar la forma de hacerlo fácil, de hacerlo rápido y de resolverse la vida. Entonces, bueno, dense cuenta que todos somos útiles. Incluso si nos consideramos flojos, bueno, tenemos un valor. Y es tener la habilidad de hacer las cosas de forma más eficaz porque no queremos dedicar mucho tiempo. Otra recomendación, aprendemos a decir no. Todo aquello que no contribuye a nuestras metas. Yo sé que suena muy egoísta y no siempre será igual para todos. Pero evitemos el sobrecompromiso. Evitemos querer complacer, querer bien, buscar el reconocimiento. Entonces, estoy apuntado a todo. Establezcan criterios para tomar decisiones acerca de en qué me involucro y en qué no. Cada quien definirá sus criterios. Hagan preguntas para identificar si esos criterios se están cumpliendo en esta situación. El otro día estaba en una sesión de coaching con una persona y me decía, es que me involucré en un proyecto. Y dije, bueno, ¿qué razón te llevó a involucrarte? Es que me entusiasmaba. Es que es muy divertido. Es que, ok, su jefa obviamente estaba muy enojada porque él no tenía que estar en ese proyecto. Le iba a quitar mucho tiempo. No agregaba valor. Nunca hizo esas preguntas. Nunca tomó esas consideraciones. Únicamente, pues, que me entusiasma. Está bien. Involucrémonos también donde nos entusiasma. Pero seamos conscientes a que le decimos que sí y seamos conscientes que hay veces que decir sí implicará decirle no a otras cosas. ¿Estás dispuesto a decirle no a esas otras cosas? Que a veces es tu tiempo de preparación personal, tu tiempo de descanso, tu tiempo de familia, tu tiempo de ejercicio, tu tiempo de aprendizaje. Es decir, también date cuenta que indirectamente le vas a decir no a otras cosas. Toma una decisión sabia. Fracciona el tiempo sabiamente. Aquí hay otra recomendación de otro autor, Dan Sullivan. Habla mucho de los emprendedores, pero creo que nos puede servir. Recomienda fraccionar nuestro tiempo, nuestros días, en tres grandes tipos de días. Focus days, días de enfoque, días de trabajo, de diseño, de evolución. Es el día o los días, obviamente, que tenemos que maximizar. Son los que nos ayudan a ser productivos, a lograr cosas. Pero, nos guste o no, tenemos que tener de estos, los buffer days. Días de papeleo, de gestión, de cuentas, de administración, pero también incluso de preparación de los focus days. Reportes, lo que no nos gusta, pero hay que hacer. Hay que destinarle tiempo. Y, por supuesto, los días libres. Nuestro espacio libre. Que sea absolutamente libre. Tratemos de evitar trabajar en días de descanso, en la medida de lo posible. Reservemos esos días. Si alguien está interesado en indagar más en esta metodología, este es el autor, Dan Sullivan. Y esto es justamente la estructura que le da a estos tres bloques de tiempo, que pueden ser días o pueden ser bloques de tiempo dentro de tu día. Lo puedes estructurar de esta forma. Y aquí les quiero complementar con lo que hace Bill Gates. Bill Gates destina a lo largo del año algunas semanas separadas de aprendizaje. Se va a una cabaña solo, creo que sin teléfono. Se lleva libros y se dedica a leer, a leer, a leer y a estudiar y aprender. Y lo hace así, aislándose. Durante sus días siempre le es un cuate con una capacidad mental brillante. Pero tiene esta particularidad. Es otro principio que pudiéramos seguir si a alguien le interesa. Ya casi acabamos. Esta es importantísima. Cuida el sueño y establece una rutina matinal diaria. Esta es de las recomendaciones, como les decía al principio, que más autores apoyan. Duerme, menciona, siete horas. Hay gente que me dice, es que yo con cinco tengo. Está bien, date seis. Tratemos de verdad de no desgastar excesivamente al cuerpo. Y al levantarnos, dividiquemos al menos una hora, hay quien habla de más, pero una hora yo creo que es suficiente a tu mente y tu cuerpo. Prohibido levantarte y en pijama sentarte en la computadora a ver mails. Ese es el crimen más grande según estos principios. Entonces, te levantas, te hidratas, te estiras, meditas, haces yoga o escribes o haces tu diario o lees lo que tú quieras. Pero es tiempo para tu mente y para tu cuerpo. Después te bañas, desayunas y empiezas tu día. Este espacio de tiempo que recomiendan en la mañana de estiramientos, de yoga o de lo que hagas, es independiente de tu rutina de ejercicios. Hay gente que sale a correr, hay gente. Eso es aparte. Los días a la semana que tú lo hagas, esa parte. Esta rutina es diaria y tiene que ser un hábito en nosotros para preparar mentalmente nuestro día. Y por último, las dos últimas tienen más que ver con la conciencia, más que con la acción. Esta es importantísima. Asume que siempre quedarán cosas por hacer. No hay manera de terminar todo. Es una trampa. Sigo porque no acabo. Aún no acabo. Es que aún me falta. Es que de una vez y boom, boom, boom. El CEO de Intel tiene esta frase que me gusta. Dice, mi día termina o cuando estoy cansado o cuando decido que ya es el momento de irme a casa. No cuando ya no hay nada más que hacer porque ese día nunca va a llegar. Entonces, asume. Asume. Es que tengo tantas cosas. Sí, así será siempre. Gracias a Dios. Tienes muchas cosas en el tintero. Tienes muchas cosas en el proyecto. Afortunadamente. Entonces, reconcíliate con esa idea. Que en algún momento es el momento de cerrar la computadora y pasar a otra actividad. En algún momento tienes que tomar esa decisión y nunca será cuando ya no tengo nada que hacer. Asume que siempre habrá algo que hacer. Y por último, la última recomendación. Sé consciente. Practica la conciencia plena o el mindfulness. Es decir, obsérvate. Aprende de ti. No olvides que el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Tenemos 1,440 minutos cada día que son nuestro mayor tesoro. En dónde los vamos a invertir. Sé consciente de cómo lo usas. Obsérvate. En base a eso, aprende de ti. De tus hábitos, de tus mejores momentos, de dónde pierdes atención. Aprende de ti. No te juzgues. Solo aprende. Y con esto ve haciendo cambios. Ajusta lo que tengas que ajustar. Y no olvidemos que en términos de tiempo, disfruta. Es nuestra vida. No vamos a tener otra. Así es que más vale que le imprimamos motivación, alegría y disfrute a cada una de las cosas que hagamos. De lo contrario, nada de lo que hemos dicho aquí tiene sentido. Por último, voy contra el reloj. Quiero ser muy productiva. Me quedan siete minutos. Recomendaciones adicionales trabajando desde casa. Como ven, todo lo que hemos dicho aplica. No importa dónde trabajemos. Ahora, trabajando desde casa, algunas recomendaciones que me han parecido muy interesantes es esta. Comunique y comparte tu calendario con tu familia. A tal hora tendré el webinar. Por favor, no hagan ruido. A tal hora tengo una junta. A tal hora voy a estar concentrado en un análisis. No me puedo distraer. Por supuesto, también capta el calendario de los demás. Y tú también trata de ser respetuoso de esos tiempos. Establezcan reglas de interrupciones. Si papá, si mamá, si el hijo, quien sea, está en una clase o está en un webinar o está en una junta y lo necesito, ¿qué hago? Interrumpo o no interrumpo. Mándame un WhatsApp y lo veo. Mándame un post-it. O no me interrumpas. Acuerden esos pactos. No se molesten unos a otros. Acuerden temas de ruidos, la música, la aspiradora. Que no te sorprenda de, de repente la aspiradora y tengas que estar haciendo señas. Entonces, por favor, apáguenla porque, no, aclaren desde el principio. Voy a tener junta a tal hora, por favor, que no haya ruidos. No haya la licuadora si es que estoy cerca, etc. Todo eso traten de platicarlo. Dale la importancia a la preparación de alimentos. Hay personas que tienen a lo mejor un apoyo mayor en casa. Fantástico. Pero quien no es así, tiende a malalimentarse. Y a lo mejor pasar 14 horas seguidas sin comer y de repente ya me muero de hambre. Entro a la cocina, agarro unas papas, agarro una coca y medio sigo trabajando. Y luego, pues ya tampoco hay nada. A ver, agárrate un gancito fatal. Entonces, planeen sus alimentos tan rigurosamente como planeen su semana. Idealmente el fin de semana piensa cuál será mi menú, cómo lo voy a gestionar, me lo voy a hacer yo y lo congelo, voy a contar con alguien, cómo lo voy a hacer. Y asegúrate de tener snacks saludables. A media mañana puedes tener una manzana o puedes tener nueces. O puedes tener lo que quieras, un jugo si tú quieres. Pero hazlo deliberadamente porque de ahí sale tu energía. La dieta y el sueño no son negociables. Cuídate. Y que estés en casa no significa 3, 4 de la mañana sigo trabajando. Habrá momentos que no hay de otra. Todos sabemos lo que es eso. Que no sea un hábito. Establece momentos para la familia y no te sientas culpable por ello. ¿De acuerdo? También es parte de tu vida. Es la parte más importante, de hecho. Destínale tiempo de calidad. Establece espacio para ti y para ellos. Espacio físico me refiero. Hay gente que tiene casas muy amplias y cómodas. Hay gente que vive más en departamentos pequeños. Cual sea tu situación, identifica dónde trabajar mejor. Y si es necesario hacer ajustes, háganlos. Y si a lo mejor hay que llevar la tele a la recámara, que a mí no me gustaba, pero ahí los niños pueden estar viendo la tele y yo en la sala trabajo, háganlo. Y si me tengo que llevar mi escritorio a la recámara, hazlo. Pero planéalo de tal manera que te sientas cómodo y que sea para ti funcional. Cualquier lugar es bueno, pero diseñalo y piénsalo bien. Si hay niños, la verdad no tengo consejos que darle porque puede llegar a ser muy complicado y lo sabemos. Lo mejor que les podemos decir, pónganse de acuerdo con su pareja. Si pueden tener un apoyo ciertas horas al día, ténganlo. Conozco personas que cuentan con los suegros o con los abuelitos que vengan a casa ciertas horas para que los papás trabajen. Este tema de la pandemia ha sido un poquito caótico. Entonces entiendo que hay cosas que nos han sorprendido. Traten de tomar decisiones acerca de este tema. Cómo hacerlo mejor. No hace sentir mal a los chiquitos porque ellos quieren jugar. Ellos quieren a papá y mamá. Y si ven a papá ahí, pues van a querer ir con papá y con la mamá lo mismo. Y si dicen un dibujito, te lo van a querer enseñar. Es decir, está bien que así sea. Gracias a Dios son niños sanos. Pero tomemos decisiones para que la vida en familia y la vida de trabajo que hoy tienen el mismo espacio sean lo más sanas posibles. Muy bien. Espero no haberlos atropellado. Los dejo con esta frase de Marco Aurelio, este emperador romano. Él decía, es esencial que recuerdes que la atención que le des a cualquier acción debe de ser proporcional a su valor. Ahí me faltó nueve. Es decir, queremos vidas con mayor valor. Démosle atención a lo que merece atención. Identifiquemos que vale la pena. Pongamos atención ahí. Y desde ahí construyamos nuestra productividad y nuestra vida. No al revés. No llenemos nuestra vida de acciones. Estemos ocupados, cansados, agobiados. Y lleguemos al final de nuestra semana, de nuestro mes o de nuestra vida sintiendo que no hemos hecho nada que valga la pena. Será nuestra única responsabilidad de nadie más. No es culpa del Zoom. No es culpa de Facebook. No es culpa de la pandemia. Es culpa de nosotros. Así es que definamos que vale la pena y pongamos ahí nuestra atención. Y sobre esa atención construyamos acciones definitivas para lograr lo que queremos lograr. Muchísimas gracias. 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 Gracias.